Este es, por lejos, el video que más me han pedido en los últimos años. Un simple y directo tutorial de la plataforma de eToro. Una plataforma de inversión que ya usan más de 20 millones de personas en más de 100 países. Es mi sexto año usando eToro y la idea de este tutorial es que ustedes puedan sacarle el mayor provecho a la plataforma. Es más, a pesar de usarla hace tanto tiempo, he descubierto cosas nuevas grabando este tutorial. Así que vamos directo a verlo. Acá estamos en la página de eToro. Yo cuando inicio sesión me aparece directo en la página de inicio. Acá está el saldo de mi portafolio el día de hoy. Estos son los resultados de hoy. Como ven, un poquito en verde. Acaba de abrir el mercado. Son las 9 y 50 de la noche acá en Tailandia, que son las 9 y 50 de la mañana de New York. Así que acabo de abrir el mercado. Acá el efectivo disponible, el total invertido. Creo que van a ver que esto no es en verdad lo que yo he depositado, sino que son la cantidad que invertí, las operaciones abiertas. Y esto, por lo tanto, es el resultado de las operaciones abiertas. Yo no voy perdiendo esto. Eso se los voy a mostrar más adelante. Acá arriba pueden ver las notificaciones. Algunos mercados que van mostrando cómo están en el día de hoy. Pero les quiero mostrar en detalle todas las funciones de la plataforma, como expliqué antes. Y por eso vamos acá al menú de la izquierda. Y vamos a ir de abajo para arriba. Vamos a ir primero, por ejemplo, a, bueno, acá es donde se lo cambia al virtual, al portafolio virtual, donde ustedes obviamente pueden hacer todo sin riesgo, con dinero ficticio. Les van a dar 100,000 dólares y pueden jugar y entender un poco cómo funciona la plataforma. Siguiente, un poquito más arriba, bueno, depositar fondo, ¿no? Algo bastante básico. Mi recomendación siempre, siempre es, si ustedes viven en un país libre, claro, hacerlo con tarjeta. Vean cómo yo tengo acá las tarjetas cargadas simplemente y pasa espectacular sin ningún problema. Si no, si viven en algún país con muchas restricciones, por ahí pueden usar PayPal o Skrill o también Neteller. Transferencia bancaria, la verdad, yo no recomiendo para nada. Suele ser lentas, costosas y a veces tienen problemas. Recuerden que así como ustedes depositan, normalmente cuando hacen un retiro sale por el mismo medio de pago. Acá, bueno, obviamente para salir, la aplicación Delta es una aplicación de Web3, de Toro. Bueno, nada interesante, pero esta sí, la billetera, la wallet de Itoro, donde ustedes pueden, recuerden, sacar las criptomonedas que compran acá en Itoro, las sacan a la billetera y ahí obviamente las pueden enviar a cualquier lado. Y para algunos países ya está disponible la tarjeta y además una cuenta, así parecido a lo que es WISE. Les voy a dejar el enlace abajo para que vean para qué países ya está disponible. Acá, bueno, la ayuda, nada en particular. Y acá en la parte de configuración hay varias cosas. Vean cómo esto es algo nuevo, depósitos recurrentes, que es bastante interesante como simplemente ustedes ponen un medio de pago y hacen depósitos todos los meses sin tener que hacer nada. Bueno, el control de las notificaciones, privacidad, las operaciones, acá la cuenta. Acá es donde tienen que poner el factor de, la autenticación de dos factores idealmente para aumentar la seguridad de su cuenta. Ajustes generales, moneda, etcétera. Nada, muy loco. Y acá sus datos personales, recuerden obviamente como toda plataforma regulada van a tener que poner sus datos personales, su domicilio fiscal, una prueba de domicilio. Obviamente una prueba de identidad también, etcétera. Siguiente, retirar fondos. Bueno, acá pueden retirar obviamente lo que tengan en efectivo, lo que tengan en su disponible. Si no, van a tener que cerrar operaciones. Yo se los voy a mostrar. Acá les voy a decir la comisión, por el nivel de mi cuenta a mí no me cobra nada y como tengo solamente 200 dólares, podría retirar todos los 200 dólares. Obviamente si quiero retirar más, tengo que cerrar operaciones. Después, bueno, invitar amigos, no hay ningún beneficio, así que no tienen mucho sentido. Y calendar económico es algo nuevo, que está muy pero muy interesante, sobre todo para los que invierten un poquito más de corto plazo. Acá pueden ver, bueno, acá son las que yo efectivamente estoy invirtiendo, ¿no? Me las ponen, pero si no, podemos poner acciones populares y van a aparecer muchas más, ¿no? Entonces, mi portafolio, cosas que yo puedo llegar a tener en cuenta. Bueno, estamos al día 17, esto es enero. Y vamos a ver que acá, y acá nos dice, ¿no? Si nosotros vamos sobre, esto es Microsoft y dice que se espera que publique los informes de resultados tras el cierre. Por eso pone la cosa de noche, ¿no? Si lo hace antes, antes de la apertura del mercado, pone la de día. Y vean cómo, bueno, acá es, estos todos son informes de resultados porque estamos en enero, pero vean cómo antes la fecha ex-dividendo, si ustedes tienen esa acción antes de este día, les corresponde cobrar el dividendo. Y acá está, por ejemplo, el pago de dividendo de Amazon, bueno, que ya fue unos días atrás, ¿no? Así que el calendario económico, sobre todo para los que especulan con la presentación de resultados cada 3 meses, y además para tener en cuenta cuándo se cobran los dividendos. Recuerden que obviamente en Itor se cobran los dividendos, como en cualquier otra plataforma, porque ustedes son efectivamente dueños de la acción real. Es más, CSF también se cobran los dividendos. Así que nada, como para tener en cuenta. Si vamos para arriba, seguimos explorando un poco el menú. Entramos en la parte de descubrir, que esta es algo, es una parte que ha sufrido varios cambios últimamente. Es muy interesante. Acá se puede ver como todos los tipos de activos en los que se puede invertir dentro de la plataforma, ¿no? Y antes de entrar más o menos en cada uno y con una breve explicación, vamos a ver lo que nos muestra Itoro, ¿no? Porque un poco uno entiende qué es lo que quiere la plataforma, viendo qué es lo que a uno le muestra cuando apenas entra, ¿no? Entonces acá tenemos una Standard & Poor's 500, un índice. Acá tenemos una persona, que recuerden que en Itoro se puede copiar a otras personas de manera automática y gratuita, la DAX 100. Y vean cómo apenas entramos nos muestra inversores que han superado el Standard & Poor's 500 en los últimos tres meses, ¿no? Y así, bueno, nos muestra acá que en los últimos tres meses subió el 7%. Más que nada en este mes, en enero, el año pasado fue un desastre. Y acá uno puede cambiar, puede poner seis meses, puede poner un año. Y van a ver, obviamente, algunos cambian porque algunos en ese plazo no ganaron. Y vean cómo, por ejemplo, en el último año, bueno, la Standard & Poor's 500 bajó 14%. Y acá nos pone gente que, bueno, nada, 73% arriba. Mucho cuidado, obviamente. Esto son, como dice acá, muy bien, los resultados pasados no son indicativos los resultados futuros, ¿no? Así que mucho cuidado. Mejor ir a ver qué están invirtiendo, qué tal manejan todo, etcétera. Los portafolios inteligentes es algo que me parece muy, pero muy interesante. Son fondos de inversión creados por Itoro. Esto probablemente requiere un video exclusivo sobre el tema. Capaz lo hago más, más adelante. Motores diarios, bueno, como les dije, acaba de abrir el mercado, ¿no? Pero acá estamos viendo los mayores y ganadores, los mayores ganadores y perdedores de hoy, ¿no? Entonces, bueno, no las conozco a estas, pero son los que más han ganado hoy y los, o los que más van ganando hoy y los que más van perdiendo. Vean cómo siempre hay algunas empresas o algunos activos que tienen variaciones gigantescas dentro de un día, ¿no? Activos que marcan tendencia. Son activos que van ganando popularidad, como dice acá. Hay más y más usuarios. Imagínense la cantidad de datos que tiene Itoro con la cantidad de los millones de usuarios que tiene, ¿no? Entonces, nada, acá nos muestra un poco esto. Voy a mover de acá. Las acciones más populares dentro de Itoro. Pero, miren esto para entender un poco el perfil, ¿no? De usuario. Entonces, Tesla, la más popular de todas, 14%. Muy, muy interesante. Uno de cada nueve casi invierte en Tesla. Amazon, Apple, Meta, Microsoft. Bueno, la verdad, no hay muchas novedades. Lo más popular normalmente. Si vamos a criptomonedas, van a ver que, bueno, casi que uno de cada tres usuarios de Itoro invierte en Bitcoin. Después Cardano, una cosa muy loca. Y también Ripple, muy loco que uno de cada cinco invierte en Ripple. Creo que eso es de los usuarios anteriores que quedaron. Y, bueno, uno de cada cuatro en Ethereum. Y, bien, también qué alto Dogecoin, ¿no? Una sorpresa, al menos para mí. Bueno, acá estoy molestando. Me voy a mover acá. Vamos a índices. Esto, obviamente, bueno, mucho menos. Porque una cosa es invertir en ETF, otra cosa es en índice. Esto es para hacer trading. Bastante menos. Nasdaq 100. Esta tendrá por 500. El índice de Alemania. ETFs. Bueno, acá hay un poco más. Pero vean que bastante poco. Que es una sorpresa, ¿no? Por ahí capaz son inversores más de corto plazo y no tanto de largo plazo. Por más que en la plataforma se pueda invertir sin comisiones y todo, ¿no? Entonces tenemos estos dos. Están dando por 500. Después tenemos oro. Interesante. Acá sí, más inversores más conservadoras de largo plazo. Capaz para compensar un poco el nivel de riesgo. Y acá tenemos bonos del tesoro de Estados Unidos a más de 20 años. India. Y, bueno, podemos seguir con la lista. Acá ponen ver todo y siguen. Sigamos a materias primas. Vamos a tener las más comunes oro, gas, petróleo, azúcar, platino, etc. Seguimos bajando. A ver, divisas. También se puede operar divisas. Euro contra el dólar. Contra el franco suizo. La libra esterlina. El dólar australiano. Y la moneda de Japón. Acá tenemos recién añadidas. En todo momento se están añadiendo activos nuevos. Hay toro. Así que acá pueden ver. Simplemente acá pueden ir o pueden poner acá a ver todos. Ven cómo se añaden ETFs. Se añaden acciones. Se añaden futuros. Muchas cosas. Y una cosa interesante también. Recuerden que Editorio es una red social. No solamente una plataforma de inversión. Ustedes no solamente pueden ver el perfil de otras personas y en qué están invirtiendo, etc. Sino también que hay un feed. Así como en Facebook hay una página de inicio donde cualquiera puede escribir y postear. Entonces, de las publicaciones de hoy, de lo que más está hablando la gente es de Bitcoin. En 217 publicaciones que ha mencionado el activo, ¿no? Y acá tenemos nada de acciones. Están por 500 de gas, etc. Esto estamos en descubrir. Obviamente acá, por ejemplo, ustedes pueden ir directamente a acciones, por ejemplo. Y acá buscar por mercado, ¿no? En esta landing, acá tienen un montón. Ven selecciones populares, por ejemplo. Por ejemplo, acá inclusive les muestra inversores que están enfocados en acciones. Portafolios también enfocados en acciones. Lo mismo con cripto. Acá en cripto pueden explorar, ¿no? Bueno, acá tienen varias. Ven que hay muchas más que las más conocidas dentro de Toro. Y acá las ordenan por capitalización de mercado. Hay señales también. Hay de todo. Hay para divertirse un buen rato. Acá inversores que están centrados, ojo, en criptomonedas. Y también, obviamente, portafolios inteligentes. Y lo mismo pasa con todos. Vamos a ETFs, por ejemplo. Y acá directamente nos muestra una lista de ETFs. Y vean cómo, por ejemplo, acá ven que aparece algo. Bueno, acá aparece porque yo tengo una inversión en BO, que es el segundo más popular. Y acá, si vuelan por acá, van a ver que invertí 3.500 y hoy en día vale 4.100. Pero eso se lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos a la parte de portafolio. Y acá en la parte de portafolio, que se abrió más rápido de lo que esperaba, el internet acá está andando bien. Bueno, este es básicamente mi portafolio. Esto ustedes lo pueden ver en porcentajes, pero no en cantidad. Acá es porque simplemente es mi usuario. Y vean cómo, bueno, acá ustedes pueden modificar las columnas. Acá pueden modificar las columnas como quieran, como les parezca mejor. Yo lo tengo así. Unidades, promedio de apertura, la cantidad invertida, cuánto voy ganando o perdiendo, y qué porcentaje y cuál es el valor hoy en día. Acá, obviamente, yo lo puedo ordenar, por ejemplo, por invertido. Lo que más invertí es en Amazon. Y lo pueden ordenar también por valor. Lo más valioso que tengo hoy en día es Microsoft, porque Microsoft subió y Amazon está bastante, bastante abajo. Y así, obviamente, pueden ir a cualquiera. Y además, yo, por ejemplo, entro a Microsoft y veo las posiciones. Porque yo fui comprando de a poco, no es que invertí todo de una. Entonces, por ejemplo, acá si me muevo un poquito más, esta posición la abrí en febrero del 2020. Hace mucho, 540 dólares, que en ese momento eran tres acciones. Y esto está a 33% arriba. Y así pueden ir viendo el detalle de cada una. Y si quieren cerrar alguna, pueden poner directamente cerrar acá. Se vende y automáticamente me va a aparecer disponible el dinero acá. Se va a sumar estos 200. O directamente pueden cerrar toda la posición en Microsoft desde acá. Y listo, sin ningún problema. Lo mismo para cualquiera de las otras. Por ejemplo, no sé, acá Coursera o NIO. Coursera, hagamos Coursera, una plataforma de cursos. Está 64% abajo. Invertí 700 dólares y estoy casi 500 dólares abajo. Un desastre. Lo podría cerrar de acá, por ejemplo. Y lo que queda, ¿no? Iría acá también al disponible. Eso sí, ustedes cuando cierran algo que está en positivo, por ejemplo, si yo cerrar acá en positivo, todo el saldo pasaría disponible. Y después cuando yo lo invierto, saldría el disponible y aparecería en el invertido. Por eso es que lo invertido no es necesariamente lo que depositaron. Si ustedes cierran muchas posiciones en positivo, acá el invertido va a ser mucho más que lo que depositaron. Y ya les voy a mostrar dónde pueden ver. Porque, claro, yo lo uso hace muchos años. Entonces, uno pierde la cuenta donde se puede ver el detalle perfecto de todo. Pero antes que eso, bueno, acá arriba creo que no lo dije. Tenemos las notificaciones. Cada tanto, Itoro manda alguna notificación para todos. Pero como ven acá, lo que aparece más que nada son notificaciones de que gente votó en mi encuesta. Damos clic y vamos directo a la notificación porque yo hice un post simplemente para atraer interacción. Y dije, bueno, las criptas están subiendo. Están más de 20% arriba. ¿Qué creen que va a pasar? Esto es un feature nuevo. Es una posibilidad nueva que se pueda hacer encuestas dentro de Itoro. Y vean cómo está bastante dividido. No sé qué piensan ustedes. Pueden dejarlo abajo en el comentario, su opinión de qué es lo que va a pasar. O, obviamente, pueden votar si no lo hicieron ya dentro de Itoro. Vean cómo también, como dije antes, se puede dejar comentarios. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, si ustedes van directamente a mi perfil. Yo, obviamente, di clic acá. Pero ustedes podrían buscar acá, por ejemplo, Francisco iba a aparecer. ¿No? Acá, en la parte de resumen, si ustedes van abajo, al margen de unos números y una pequeña descripción que yo he escrito. Si ustedes van abajo, van a ver todos los posts. Que, ojo, los pueden ver destacados. Todo operaciones o menciones. Si ustedes van a operaciones, van a poder ver todas mis últimas operaciones. Si ustedes van a menciones, las veces que alguien me ha mencionado. Y esto lo pueden ver para todos. O para, mejor dicho, para todos los usuarios que han decidido poner su usuario público. Entonces, acá, efectivamente, está todo. Y si no, simplemente lo destacado, que normalmente son los posts que hace cada persona. Y acá, simplemente pueden escribir lo que quieran. Acá, bueno, se los muestro con el mío, pero esto aplica para cualquiera. Como dije antes, acá hay una pequeña descripción que le escribe cada uno. Estos son algunos tags que aparecen en función de cómo uno invierta. Estos son los resultados. Esto ha cambiado en los últimos meses. Ahora es por año. Está en el 2017, 222 arriba. El peor año que tuve, 2018. Un año espectacular, 2020. 2022, un desastre. Y 2023, estamos a mediados de mes, 8%. Una locura, ¿no? Esto está acá, obviamente. Acá lo pueden modificar. Pueden ponerlo por año. Pero esto es el resumen, ¿no? Entonces, inversores, hay 630 copiadores que me están, 630 inversores que me están copiando. Que esto, de nuevo, se los voy a mostrar también en mayor detalle. 17.000 seguidores. Esas son las principales, como veían antes, ¿no? En la parte de portafolio. Esto es lo principal que estoy invertido. Algunos operadores similares. Y no mucho más. Y después, simplemente se baja por los posts. Acá está la estadística. De nuevo, lo que decía recién. Enero, una locura. Y acá, ya sí, mes por mes. Ponen ver más. Y se ve todos, todos, todos los meses. Clasificación de riesgo va del 1 al 10. Pero esto, tómalo con pinzas. Obviamente, alguien que está en 2 tiene menos riesgo que alguien que está en 8. Pero entre 5, 6, 7. Depende, ¿no? Bueno, acá el valor de con cuánto me están copiando. Quizás se lo voy a mostrar en detalle. Las últimas operaciones. Las operaciones más frecuentes. Qué tipo de instrumentos. Acá, la mayoría, como en mi caso, son acciones. Algunos ETFs y algo de cripto. Pero ya no lo tengo. Retención promedio. Por cuánto tengo las operaciones abiertas en promedio. Operaciones por semana, etcétera, ¿no? Portafolio, los que les decía antes, ¿no? Acá. Pero acá, esto es lo que ustedes pueden ver si entran a mi perfil, ¿no? Acá ya no hay montos. Esto no es público. Sino que pueden ver que simplemente el 6% lo invertí en Amazon. No saben cuánto. Y hoy en día es el 5% del valor. Y sí también pueden entrar, por ejemplo, a, no sé, las operaciones, ¿no? Pero, de nuevo, sin tener, sin saber cuánto, ¿no? Y, bueno, acá pueden ver la gráfica de evolución de mi portafolio en los últimos dos años, por ejemplo. Acá pueden hacer análisis, etcétera. Pero volvemos acá a portafolio. Y lo que les quería mostrar es esto, que no muchos los conocen. Acá arriba, para mi portafolio, ponen historial. Y acá van a ver el historial de los últimos movimientos. Y acá es donde pueden ver lo que se llama resumen de cuenta, que es donde van a ver todo el detalle. Acá, bueno, esto es simplemente el pago como Popular Investor, que es automático. Me pagan y va directo a mi cuenta. Pero acá, bueno, aparece como retiro. Esto, obviamente, también, como siempre, se puede personalizar. Se puede poner para diferentes fechas. Se puede filtrar, etcétera. Lo que quieran, pero yo lo que les quiero mostrar es esto, que es el famoso estado de cuenta. Vamos a ponerlo, a ver personalizado, para que tengan una idea. Yo empecé a invertir en Itoro en septiembre del 2007. No me acuerdo qué día, así que voy a poner el final y voy a poner hasta hoy. Y si ven acá, súper rápido, va a aparecer que yo hice depósitos por 110 mil dólares, más o menos. Pero, claro, también hice retiros y acá ven retiros de 50 mil dólares. Entonces, no es que yo estoy, invertí 122 y que estoy 22 abajo porque tengo alrededor de 100. Pero bueno, ahora volvemos, seguimos. Ahí, obviamente, pueden ver el detalle de todas las operaciones, de todos los pagos de dividendo, de absolutamente todo. Pero no quiero que se me haga tan largo el video. Esa fue la parte de portafolio. Vamos a la parte de seguimiento y acá es donde ustedes pueden hacer listas de los activos que quieren seguir de cerca. Acá normalmente viene una por defecto, pero después ustedes pueden crear todas las que quieran. Por ejemplo, acá, bueno, pueden crear una nueva, obviamente, pero yo tengo acá, por ejemplo, una de empresas de tecnología o relacionadas al sector tecnológico. En algunas, como ven, siempre que aparece esto es porque tengo algo invertido. Todo en rojo porque el 2022 fue un desastre. Inclusive hasta Apple, miren. Y acá ven el rendimiento por día, acá lo cambian, rendimiento por semana, rendimiento por mes. Como ven, en los últimos 30 días fueron espectaculares porque se recupera un poquitito. Y esto es muy interesante, rango de 52 semanas en el último año. ¿Cuál ha sido el rango? Y vean cómo todas las empresas de tecnología están muy hacia la izquierda porque están en un monto muy, muy, muy bajito comparado con el máximo que habían alcanzado. Casi que un año atrás, ¿no? Y vean cómo prácticamente todas, bueno, Electronics Arts un poquito, NVIDIA porque se recuperó un poquito, Etsy bastante más, pero también puede ser cuidado porque cayeron antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a Etsy, ¿no? Que es un e-commerce. Y, bueno, acá, obviamente, ustedes pueden ver un poco de detalle de la empresa. Acá tienen el gráfico que pueden poner para seis meses, por un año, para tres años, etcétera, máximo. Acá tienen capitalización de mercado, algunas otras métricas básicas importantes, algunas noticias, acá más información. Esto nuevo, como decía antes, que pusieron toda la parte de fechas, muy interesante acá para que les llegue una notificación. Previsión de los analistas, esto va a estar más acá, pero está bueno que ahora han incorporado todo directamente en la página de Resum, ¿no? Y ESG también, esto en realidad es bastante polémico. Y, bueno, ¿qué otras cosas compraron la gente que está invirtiendo en Etsy, ¿no? Pero si acá vamos a estadísticas, podemos ver un poco más en detalle, ¿no? Diferentes métricas para analizar el estado de la empresa. Acá gráficas, más para lo que hacen análisis técnico. Y acá analista, también otra integración que tienen bastante interesante con precios objetivos de diferentes analistas, ¿no? Y cuál es el consenso de los analistas. Vean acá, por ejemplo, el 67% dice que puede llegar a ser un buen momento para comprar. Obviamente, tómelo con pinzas, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Acá están los nombres de los analistas. Acá tienen más información también. No voy a entrar en detalle, pueden explorarlo. Pueden explorarlo ustedes. Y acá el tema de las noticias relacionadas también, que es relativamente nuevo. Esto es, recuerden, la parte de seguimiento. Obviamente, ustedes pueden hacer todas las listas que quieran. Y de acá, directamente, pueden ir a invertir a cualquiera de ellas. Por ejemplo, hagamos una mini prueba. Yo estoy acá, por ejemplo, y hagamos de cuenta. Esto, obviamente, no debería ser así, pero simplemente lo estoy haciendo de prueba rápido. Hagamos de cuenta que quiero invertir. No, en Mastercard, no. Hagamos de cuenta que, miren acá, por ejemplo, si yo voy a acciones, acá pone, bueno, temáticas, motores diarios, lo que habíamos visto antes. Pero hagamos de cuenta que yo quiero invertir en Airbnb. Acá ven, está el resultado. Bueno, ha subido 15% la última semana. La verdad que no sé si quiere invertir tanto en Airbnb. A ver qué dicen los analistas. Bueno, los analistas, el consenso es mejor mantener, no capaz comprar. Vamos a ver cómo anda Microsoft. Microsoft es una empresa que a mí me encanta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mostrar cómo invertir directamente. Yo acá tengo solamente, como habíamos visto antes, 200 dólares, ¿no? Pero hagamos de cuenta que yo quiero invertir 20 dólares, ¿no? Recuerden que esto, si no estoy confundido, ¿se puede desde 10 dólares? Sí. Acá dice, ven, puse 5, me dice 10. Bueno, vamos a poner 10. Aplancamiento por 1. Si yo pongo por 1, estoy comprando la acción y no hay comisiones. Si pongo por 2, obviamente va a ser un CFD y va a haber comisiones. Y por 5 también, ¿no? Es como si yo estuviera invirtiendo 50. Y en ese caso tengo que poner un stop loss y un take profit. Esto quiere decir que esto se va a cerrar cuando llegue a cierto nivel de pérdidas. Y esto se va a cerrar cuando llegue a cierto nivel de ganancias. Y esto se puede editar simplemente entrando acá y modificándolo. O entrando acá y modificándolo. Pero yo, personalmente, no me gusta mucho usar apalancamiento. Si bien me fue muy bien en el pasado, es algo más de corto plazo. Así que simplemente vamos a invertir. Vean que acá me dice efectivo disponible 210. Y yo invierto estos 10 dólares. Le pongo ejecutar operación. Y listo. Ya está completado. Acá yo te genero automáticamente un post. Ustedes pueden escribir algo. Si no quieren, no es obligatorio. Yo simplemente lo cierro. Y si ahora vamos a mi portafolio y entramos dentro de Microsoft y lo ordenamos por importe, es lo más rápido, vamos a encontrar que ya está esta abierta. Y vean cómo ya está 0,03%, un centavo arriba. Pero, bueno, obviamente es muy difícil ganar dinero si se invierten solamente 10 dólares. Pero, básicamente, así es como funciona. Si yo lo quiero cerrar, venga, acá tengo efectivo disponible 200. Hago de cuenta que yo lo quiero cerrar. Pongo cerrar acá. Pongo cerrar operación. Y vean cómo gané el 0,07% en prácticamente un segundo. Simplemente lo hice para mostrarles cómo funciona. Y ahora tengo disponible de nuevo los 210. Como vieron, es súper, súper simple. Y acá vamos a la página de inicio, que es lo que estábamos viendo antes. Dónde empezamos esto. Y vean cómo, bueno, el mercado obviamente se empezó a mover un poco más. Así que está 0,048, casi 0,5% arriba. Son 400 dólares porque justo ahora son cerca de 100 mil mi portafolio. Acá lo pueden modificar y pueden ver cómo acá les va a aparecer, por ejemplo, bueno, en mi caso son pagos de Popular Investor o pagos de interés. Pero si no, les va a aparecer cuando ustedes hacen un depósito o algún retiro también, como modificaciones del flujo de fondos. Y acá abajo va a aparecer también, este es el famoso feed, ¿no? La página de inicio. Entonces ustedes ponen nuevas publicaciones y va a aparecer un poco en función de sus intereses. Lo pueden ordenar por lo más reciente, lo más relevante, solo en español, publicaciones guardadas o solo Popular Investors. Acá tenemos lo que más se está moviendo de lo que está, ya sea que yo estoy invirtiendo, como Coinbase o Tesla, o lo que está en alguna lista de seguimiento mía. Y lo que más está bajando. Meli, que es el Mercado Libre, es una de mis principales inversiones, no está muy bien hoy. Y acá dice esto, simplemente es nada, es más que nada para hacerte, o sea, para motivarte a depositar fondos porque te estás haciendo bien, o acá para compartir. Y hay mucho más, acá obviamente pueden explorar, pueden darle, no sé, pueden darle like a cualquier post, pueden comentar, pueden compartir videos de YouTube, pueden hacer básicamente lo mismo que pueden hacer en cualquier otra red social. Y después estos dos arriba que no les van a aparecer necesariamente, depende. Esto es lo que es el eToro Club o el club de eToro que tiene diferentes niveles con diferentes beneficios en función de, ya vamos a ver, del capital. Y acá esto como Popular Investor. Vamos a ver esto muy rápidamente. Mi cuenta es de nivel Platinum Plus. Esto se cambió este mes, así que cuidado. Se cambió cómo se calcula. También les voy a dejar el enlace abajo para que lo chequen. Pero la mía no se modificó mucho porque estaba muy por encima del Platinum Plus, pero también lejísimo de llegar al Diamond, que son 250 mil dólares. Y uno de los beneficios, acá están, ¿no? Pero uno de los beneficios es justamente que no pago ninguna comisión cuando retiro. Además también, a mí no me dieron el Financial Times, pero tengo Wall Street Journal y The Economist. Ah, bueno, acá salen. También gratis, ¿no? Las suscripciones me las dieron. Esto es mi ejecutivo de cuenta, supuestamente. No tengo ni idea quién es. Me lo cambiaron sin avisarme. Esto es algo que Itoro tiene que mejorar, al menos en mi experiencia de persona. Ha sido bastante, bastante malo. Esto es el tema de los intereses. Que mi cuenta también, por estar en este nivel, genera intereses sobre el saldo disponible, que en mi caso, como yo tengo casi todo invertido, no ganó prácticamente nada, no sé, un dólar al mes. En este momento es 1,85% que me pagan. Y esto es lo que decía antes, la tarjeta Itoro, que por ahora no está disponible en todos los países. Creo que en Reino Unido solamente, pero ya hay muchos países que tienen disponible la cuenta. Así que es algo interesante. También se los voy a compartir. No mucho más. Cada categoría tiene diferentes beneficios. Y acá, obviamente, me ponen los siguientes, ¿no? Los que vienen en la siguiente categoría. Y acá, como Popular Investor, también tengo un dashboard donde dice la cantidad de copiadores que tengo. Recuerden que, por lo menos por ahora, mi cuenta está bloqueada. Ya sé, como seis meses o más. Itoro no me quiere desbloquear. Así que, bueno, esto solamente baja. Pero, como mis inversiones han ido subiendo, los activos bajo gestión, la cantidad con la que me están copiando, ha subido, al menos en los últimos días, por más que hay gente que me ha dejado copiar. Así que estamos cerca de 500,000. Por más que pase, los 500,000 no me van a pasar la siguiente categoría. No voy a ser exclusivo de Itoro. Así que me voy a quedar en Champion por siempre y cobrar los 500 dólares que le pagan a todos los Champions. Métricas claves. Bueno, acá tienen la evolución. Ven cómo, obviamente, naturalmente, voy perdiendo copiadores cada tanto. Pero, interesante, como mis inversiones se fueron muy arriba, la cantidad con la que me copian se ha ido subiendo. Acá nadie se puede unir porque estoy bloqueado. Y, como ven, en los últimos 30 días perdí 21 copiadores. Acá están mis pagos, que, como ven, a partir de ahora son siempre 500 dólares. Acá todavía era de la categoría anterior, así que era un porcentaje, un poquito menos. Pero, a partir de ahora, serán 500 dólares. Y acá, esto es bastante interesante. Esto me encantaría que fuera público, no solamente para los populares de inversión, sino para todo el mundo, como ha hecho Twitter, por ejemplo, ahora, que es mostrar el alcance. En este caso, en las visitas al perfil, ¿no? Pero mostrar el alcance de cada post para entender que funciona más. Eso, yo, personalmente, creo que fomentaría mucho más interacción. Y esto, nada, otras estadísticas. Así que, como ven, en general, es bastante sencillo. Si me olvidé algo, me lo pueden decir. Pero la mayoría de las cosas está como bastante bien explicada, bastante bien organizada. Es una plataforma que, como dije antes, tiene muchos, muchos años ya. Y esto de que la gente sea tan activa ha hecho de que tengan un feedback loop muy bueno. Pero, de nuevo, bueno, esperemos que cierre bien el día. Recuerden, yo, al menos, personalmente, no le presto atención mucho al día a día. Pero siempre es bueno ver un poco de verde. Como vieron, hay muchísimo para explorar. En la plataforma hay un montón de funciones. Se puede invertir en un montón de activos diferentes. Y mi recomendación, si tienen alguna duda, es que vuelvan a ver todo el tutorial. Pero, eso sí, acabo de darme cuenta mientras estaba editando el video que me olvidé una cosa muy importante, que es cómo abrir posiciones de venta y también cómo establecer órdenes. Así que, vamos primero a ver eso. Nuevamente, en la plataforma editor hoy es un buen momento para mostrar las órdenes porque ahora ya estamos en la mañana de Tailandia y de noche mercado cerrado en New York. Vamos a ir a Microsoft, que es lo que estábamos viendo antes. ¿Y qué pasa si yo ahora, por ejemplo, quiero invertir, pero no está abierto el mercado? Bueno, si yo voy a invertir, van a ver que acá va a decir tasa fijada en mercado, ¿no? Que esto quiere decir que se ejecutará en cuanto abra el mercado. O lo que yo puedo hacer es poner una orden que, por ejemplo, si ahora está en 240, que solo compre si llega a 230. Y que compre, hagamos de cuenta, lo mismo que antes, 10 dólares. Entonces, yo acá puedo poner establecer órdenes. Sigo teniendo disponibles estos 210. Y esto quiere decir que solamente si llega a 230, se va a ejecutar la orden y va a comprar estos 10 dólares. Si no, no pasa nada. Obviamente, acá también con Stop Loss, con Take Profit, apalancamiento, etcétera. Y es bastante, bastante simple. Acá, la otra cosa que les quería mostrar es las posiciones de venta. Entonces, hagamos de cuenta que, para que sea lo que sí se puede hacer ahora, ustedes creen que, bueno, Bitcoin 21.000 estuvo subiendo mucho en los últimos días. Ustedes creen que va a bajar. Entonces, igual quieren ganar dinero aunque vaya a bajar. Entonces, lo que se puede hacer es lo que se llama una posición de venta. Que acá se ve muy chiquito. Vamos a checar la pantalla. Ven, ahí está. Y acá aparece vender o comprar. Todos los ejemplos que estuve haciendo hasta ahora simplemente eran comprar. Por ejemplo, comprar 10 dólares de Bitcoin. Entonces, acá yo, por ejemplo, con apalancamiento 1, es efectivamente Bitcoin, que yo puedo sacar la billetera, ejecutar operación. Como las criptomonedas están las 24 horas o 7 de la semana, yo lo podría hacer ahora. Pero, ¿qué pasa si yo, en verdad, como dije antes, quiero ganar dinero si baja el precio? Bueno, ahí se hace lo que se llama un short o una posición de venta. Entonces, acá ponen vender. Ven que el precio no es el mismo porque está el spread de Itoro. Y, además, va a haber una comisión. Obviamente, la comisión acá está bien, bien, bien clara. Tarifa nocturna. Si son solamente 10 dólares, va a ser un centavo. Y fin de semana, dos centavos porque son dos días. Esto, obviamente, es un CFD. No es el Bitcoin. No se puede hacer una posición de venta con Bitcoin real. Esto en Itoro o en cualquier otra plataforma. Y lo que tienen que hacer acá es simplemente ejecutar operación. Y si el precio baja, ustedes van a ganar. Y si el precio sube, ustedes van a perder. Lo mismo que antes. Stop loss, take profit. Inclusive, también, ustedes lo que pueden hacer es poner, bueno, cantidad de unidades, el importe o una orden con un precio, de nuevo, un precio objetivo. Esto espero que se haya quedado claro. Y, si no, cualquier duda me la pueden dejar abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Como vieron, hay mucha información. Si todavía les queda alguna duda después de ver todo el video, les recomiendo, véanlo de nuevo. Y, si no, pueden dejar su duda abajo en los comentarios. Es más, si quieren que profundice en alguna de todas las cosas que vimos en el tutorial, por ahí pueda llegar hasta hacer un nuevo video. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Saludos desde Tailandia. Y hasta la próxima.